Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que tengan bendición en donde quieras ¿Qué se encuentran? Pues solamente para, hago este video para mostrarles este arbolito Como ya lo dije en la descripción, es el Kaki, es un árbol brutal que pues la verdad si es de gran tamaño Porque se dan cuenta el video que les voy a dejar, este video pues si le he tomado y eso se ve que todavía le falta crecer el arbolito Bueno pues ahí les dejo el video donde pueden ver como es el tipo de fruta, de que tamaño es y la forma de la fruta Porque hay veces que tenemos en el jardín plantas o en nuestro huerto tenemos árboles frutales que ni nosotros conocemos Bueno aquí les dejo la descripción y como está desarrollándose la fruta Al principio les dejé un breve videito donde se ve cuando ya está un poco más maduro Es el Kaki, tiene muchos nutrientes y pues espero que les sirva este video Y pues no queda más que decir que Dios los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren Y pues hasta luego, gracias y espero que me comprendan No estoy haciendo el video correctamente pero espero que les ayude, gracias ¡Gracias!